Atentos todos Excelente Estamos cantando Preparando el instrumento musical Por ahí ahí dice Este video lo hice en el canal Es con mucho premio para todos ustedes Ahora sí, ahí vienen las figuras Atentos con tu instrumento Negra silencio Negra silencio Negra silencio Negra silencio Excelente Lo estás haciendo muy bien Recuerda, con tu instrumento en casa Silencio, 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 silencio Excelente Muy bien Estás haciéndolo muy bien Silencio, silencio, silencio Excelente Y, 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 y. Ta, 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 ta ¡Gracias! 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 Veamos cómo lo hicieron Si lo hicieron muy bien Mario Ahí nos va a regalar unos puntitos ¡Veamos, veamos, veamos! ¡Wow! ¡Un aplauso para todos! ¡Un aplauso! ¡Chicos lo hicieron excelente!